Para el analista político Roger Guevara, la reanudación del diálogo y el acuerdo presentado por el gobierno y la Alianza Cívica es una burla para los nicaragüenses. Valesca Rivera conversó con él y este es su reporte. Una burla es así como califica el experto en política Roger Guevara la propuesta anunciada por el gobierno y la Alianza Cívica. Que son francamente lamentables, no solucionan, no representan, una vez más insisto, la Alianza Cívica es un retazo de oposición, son únicamente empresarios que no están dentro los verdaderos actores que son los campesinos y los estudiantes, son los grandes ausentes. Y por supuesto no contamos con la presencia legitimante de la conferencia episcopal de Nicaragua, la cual está ausente y ahora ya suponemos por qué está ausente. De manera que esto lo que hace es confrontar más la sociedad nicaragüense, hace que el pueblo se irrite, hace que este triunfo del gobierno no constituya una solución al problema. Con esto la comunidad internacional, que había reclamado la totalidad de la salida de los presos políticos, ahora se pretende que acepte una liberación por entregas. Me parece que esto es burlarse de la comunidad internacional, es burlarse del deseo del pueblo de Nicaragua. La posición expuesta dentro de la mesa de negociación no recoge el sentir de los nicaragüenses, asegura Guevara. Con cámara de Jorge Ross para Acción 10, Valesca Rivera.